Bien chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con este juego de Masacre después de la medianoche Tiene como pinta como de Halloween Se ve muy bueno Así que bueno Vamos a comenzar Ok, listo, inspirado en películas de Slasher Uy, entonces va a estar muy bueno, ¿eh? Uff Uy, aquí en el restaurante ya valió, ¿eh? Aquí he hecho de las suyas Uy, el asesino Dice que es su primer juego Ok, pinta muy bien, ¿eh? Ahí es esa casa ¿Será la del asesino? Uy, ahí está atrás Ese policía ya no está aquí, ¿eh? Ya no Bueno, ya llegamos Ok Hice cosas por hacer Ah, el trabajo, ok Entonces vamos a iniciar el turno Ok, bueno Nuestro compañero, ¿eh? Ok, hola Dice que está muy tranquilo aquí Que no ha habido gente Ok, dice que la policía ha estado yendo Y hablando sobre un asesino Bueno, dice que guardemos las cosas en el locker Ocupa ir al baño Que vaya a los de atrás Bueno, entonces Vayamos atrás Bien, aquí está Bien, aquí está Oh, ya se fue Esto sí la andaba mucho Bueno, entonces aquí hay que dar Inicio del turno, ¿eh? Y a trabajar Mira, ¿qué es esto? La llave de estación de gas Ok, será aquí De la de nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, a ver Cómo pinta este turno Dice, ¿dónde está él? Pero no te acabo de decir Que va a ir al baño Pero bueno Aquí están las cámaras Y yo lo veo muy tranquilo Pues vayamos a buscarlo Tal vez sea eso ¿Podemos abrir? Bien Eh, ¿será este los baños? Bien Ok, entonces No veo nada Pero llegamos a este punto de Abrir cada baño y encontrarlo Qué molestos somos Ok Bueno, no veo nada Ah, vi en la lámpara Bueno Dice, oh my god Dice, la muerte está aquí Uy Ya llegó el asesino aquí Uy, pobrecito Será mejor que nos vayamos de aquí Dice Que tenemos que ocultarnos En algún lado Pues será mejor en la tienda Porque Quién sabe dónde esté Pues yo me quedo aquí Bueno, ya empezó turbia, eh Ya empezó muy turbia la noche Ok Llamamos a la policía o algo Uy, ¿quién es? Uy, el asesino ¿Qué dice? Dice, solo hay un teléfono Afuera Uy Nos está provocando Quiero que salgamos Pues de todos modos Tenemos que salir Para irla llamando Vamos a dejarla y la llame pronto Y No nos alcance Al menos que nos deje llamar Está al pendiente Uff Lo que nos faltaba Ay, Dios Corre, corre, corre Ay, ya me andarse Bien Corre, corre Uy, se nos sacaba la estamina Dice, creo que lo perdí Ok Ahora, ¿por dónde estará? A ver, de todos modos Vamos a checar Bueno, no había nadie Hay que apagar la lámpara Para que no se encuentre Bueno, aquí estaba el policía, ¿no? Era el del intro Sí, ya se ve a venir ¿Esto qué es? Ah, la llave del carro del policía A ver, entonces ¿Habrá algo adentro? Ok, ¿esto qué es? Dice que me tengo que dirigir Al restaurante Uy, ahí es donde pasó eso, ¿verdad? Pues, ¿dónde estemos más seguros? Porque aquí afuera no creo Hay que cuidar un poquito Lo de la estamina Ay, Dios Ahí estaba el asesino Ay, justamente cuando Tiene y llegamos Ojalá ni nos ajusta la estamina Uy, eso me acabó Hay que estarla cuidando Y lo que se llene Correr Bien Corre, corre, corre Ya que sigamos Buena Cerrarle y Ojalá y no siga Bueno, creo que no Bueno, ahora aquí Vamos a ver aquí Dice Buscar sobrevivientes Pues, no creo que haya Pero veamos Es el baño Uy, no Otra víctima Pues, no veo nada más ¿Serán estas puertas? A ver, veamos Uy, no me deja abrir nada Entonces aquí no hay nada Uy, por de tipo Le partieron la cabeza A ver, entramos aquí Uy, ¿qué dice aquí? En el congelador Uy, tal vez alguien muerto Está buena calavera Una llave Bien, dice que vayamos Al congelador ¿Qué dice aquí? La manera de salir Es Carro más llave Igual escape Bien, entonces El carro de afuera Tal vez Y la lleva del auto Pero no sé dónde esté Uy, ¿qué es esto? Dios Le clavó algo en la espalda ¿Qué es? Dice La llave está en mi casa Uy Jeje Yo que vas a la parte final Qué desgraciado ¿Y esto qué es? Ah, ok Bueno, es lo que vimos ahorita Entonces vayamos a su casa Es lo que vimos en la parte del intro, ¿no? Esa casa con portón Pues Estoy un poco nervioso Pero hay que salir Ya para acabar esto Dice que hay que encontrar La casa del asesino Bien, no sé por dónde venga Si no está por aquí Porque no cheque mucho Pero Si no, seguimos bajando Y tratar de cuidar la estamina Porque Para escapar de él Ocupamos bastante Uy, mira Hablando de él Demonios No nos dejan paz Pero a ver Vayamos mirando Buena, ¿qué es? Sí, la del portón Uy, entonces aquí vive Uy, que suena Una motosierra Hasta con todos Los propios periódicos Donde sale Qué desgraciado Dice que esta llave Desbloquea Una parte de aquí Hay que checar Uy, ¿qué es esto? La mira del auto, mira Uy, se ve más de aquí Ay, maldito Bien, corramos Ay, ojalá No se atrape Bueno, pues ya casi llegamos Y me falta poco Y me está acabando el termino Pero Ojalá ya lleguemos Ya falta poco Uy, premio Bien Ay, largamos de aquí Esto está de locos ¿Y por qué no avanza? Qué forma tan épica De cogarlo, eh Bien, ahorita que se ha distraído Pasamos por encima Bien Me encanta, eh Y ahí lo dejamos tirado Ok, tres años más tarde Ay, demonio ¿Y eso qué? Ah, trae la cara del tipo Seguro era el vigilante Y el otro Al que Le hizo eso Era un doctor Uy, entonces esto pinta Que va para la segunda parte, eh Uy, ojalá ahí sí Y para traerla aquí al canal Está muy bueno este juego Me encanta Con este estilo de slasher Está increíble Y pues bueno chicos ¿Qué les ha parecido? La verdad me encanta este juego Está muy bueno Son ese tipo como Sobre el horror Me gusta Y además con esa estética de Pelico de ocho entera Uf Me encanta Así que bueno chicos Si quieren apoyarme con un like Comentando Y suscribiéndose Así que bueno Yo soy Kura Fikitsuna Y vamos hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.